Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC Dios los bendiga, hoy un día muy importante me están informando varios hogares sobre la consulta de ya llegó mi giro en Supergiros por favor necesito que me escuchen muy bien primero y después si vamos a consultar desde el día de ayer les quería comunicar que los giros de devolución del IVA ya se encuentran autorizados para iniciar pagos desde el 16, o sea desde mañana 16 de julio hasta el 4 de agosto importante que tengamos en cuenta que algunos municipios manejan pico y cédula hay una consulta de ya llegó mi giro y ya están apareciendo los giros disponibles Supergiros me informa que están cargando los pagos en el sistema puede consultar en ya llegó mi giro usted coloca en Google ya llegó mi giro consulta con su número de documento con su número de identificación le da acepto, no soy robot y le da enviar ahí le aparece si ya tiene el giro disponible pero me preocupa más para aquellos hogares que cobran, bueno los que cobran por aliado o su red también hay otra consulta que se llama si tiene también un giro disponible o sea son dos diferentes si usted se encuentra, ejemplo en Bucaramanga que es la perla pues la consulta es no en la página de Supergiros sino en la página de su red deben de tener presente eso yo los dos links se los dejo en la descripción la verdad me preocupa más son los hogares que no han cobrado ningún giro de la devolución del IVA son más de 300 mil familias he estado esperando que Supergiros me facilite el listado porque estos hogares cuando van a cobrar le dicen que no hay nada claro, tienen congelado el giro y no han hecho el proceso de enrolamiento ¿por qué? porque tienen tres ciclos acumulados o sea 228 mil pesos por el momento mientras me pasan el listado de la devolución del IVA por favor, aquellos que no hayan cobrado ningún giro de devolución del IVA de familias en acción les pido que cuando se acerquen a cobrar el incentivo le dicen que no hay nada primero deben hacer el proceso de enrolamiento eso quiere decir que deben registrarse en el sistema para que ahí sí le aparezca habilitado el giro o desbloquear el giro ¿cómo lo van a hacer? por su red o aliados o sea no directamente Supergiros sino aliados Supergiros que son apuestas con puta paga todo gana, gane la perla me parece que el otro es con suerte bueno su chance también en esta red de aliadas se maneja por correo tienen que enviar para desbloquear el giro tienen que enviar o para trasladar a un correo que en la descripción se los dejo toda la información organizada enviar fotocopia a la cédula y los datos donde usted va a cobrar el giro para que le aparezca desbloqueado o sea habilitado los que hacen por Supergiros sí se hacen el punto o sea cuando hay un Supergiros directamente si usted lo hace en el punto cuando hay por su red o aliados lo hace por correo toda esa información se las traigo en la descripción está en la descripción de este video ahora es importante que tengan en cuenta apenas me pasen el listado de los más de 300 mil familias que no han cobrado les voy a pedir el favor más adelante ahorita no que me ayuden a compartir esos listados para encontrar a esas familias que no han cobrado hasta 3 giros que tienen ahí pendientes eso es un favor que les voy a pedir yo creo que mañana o el lunes ya tendremos ese listado porque el plazo es hasta 4 de agosto me preguntan por el ingreso solidario los ingresos solidarios en sistema de prosperidad social ya aparecen habilitados y en banco solamente estamos esperando la autorización para que inicien los pagos o sea ya los pagos se van a dar solamente que estamos esperando que la doctora Susana Correa o en su boletín de prensa prosperidad social oficialicen los pagos de ingresos solidarios por el momento los pagos de devolución del IVA iniciarían mañana los de ingresos solidarios no sabemos si mañana o el lunes pero debemos de tener presente que debemos esperar que prosperidad social anuncie esto oficialmente los únicos que iniciarían mañana hasta el momento de hoy que hoy es 15 de julio 6 y 42 am es devolución del IVA devolución del IVA 16 de julio hasta el 4 de agosto eso es una información muy importante por favor consultan ya llegó mi giro y me comentan si le aparece disponible el giro o no le aparece disponible el giro también pueden consultar en su red de aliados si le aparece disponible el giro si no le aparece el giro disponible que Dios los bendiga espero que por favor compartamos la información estoy atento para que me ayuden con los listados a compartirlos por todos los municipios eso ya se los informaré más adelante que Dios los bendiga y y Gracias por ver el video.